La creatividad se asoma por cada rincón y el arte y la cultura se manifiestan para vivirlas en todas sus expresiones. El Festival Cultural Sinaloa 2017 Del 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento, la memoria y las tradiciones. Llega una época del año en la que todo florece en Sinaloa. Lo cotidiano se vuelve aún más sorprendente. La creatividad se asoma por cada rincón y el arte y la cultura se manifiestan para vivirlas en todas sus expresiones. El Festival Cultural Sinaloa 2017 Del 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento, la memoria y las tradiciones. Nuestros invitados son Colombia Chile Egipto España Estados Unidos Italia Perú Rusia y Senegal México y Sinaloa los recibirán con alegría. Aquí Hay Algo de Todos Para nosotros es muy importante también en un evento esta magnitud como bien lo dice el eslogan de este año Aquí hay algo de todos es que cualquier expresión dentro de un festival tiene el mismo nivel de protagonismo El cartel forma parte del diseño editorial el diseño de una gran casa productora que es el Grupo Orma curiosamente dirigida por María Romero un artista sinaloense que supo pactar muy bien lo que es Sinaloa lo que es Sinaloa desde las montañas, el valle, los ríos y la costa y lo que representan todos los elementos que después se desplegarán en las aplicaciones que tiene el diseño para todos los recursos que vamos a tener de promoción del mismo El festival tiene un rango muy amplio de su programación en música como comentaba Papi vamos a iniciar con un concierto pop rock con Juanes este gran artista colombiano tenemos también música clásica con Jaramar y el cuarteto latinoamericano con un disco que ganó el Grammy el mejor disco de música clásica en 2015 y muy visible tenemos también la Orquesta Psicólica de las Artes como lo comentaba Raúl con la Ópera Carmen y también vamos a tener un concierto un marco concierto de despedida del maestro Gordon Campbell tenemos también disculpenme un poco rápido porque son 61 artistas y para que nos dé tiempo de verlos Basta nos tiene un concierto de Roberto Arballo Petuco con el tema Zatleco uno de los mejores guitarristas del jazz de México con un concierto con la Osla y dirigido por Liger Serbón de Real el nuevo director de la Osla vamos a tener también un concierto de música regional que titulamos Concierto Puro Sinaloa que es con el ensayo tradicional mexicano la banda Santa Rosa La Grande y la compañía portónica sinaloense los solistas los solistas son el Mazatleco Dan Pérez Horania Castro y Ricardo Rodríguez también tenemos del Perú el grupo Pachacamá que es uno de los mejores grupos de música andina con su proyecto Ríos de Música como lo comentaba Raúl tenemos el concierto de Mara Porfondo y Diego de Cigarra en coordinación con el Festival Cultural Raza del 2017 también con el Festival Cerro Andino tenemos algunos grupos internacionales como es el grupo Alash Ensamble que es de la República de Tupa que es de Asia Central es un ensayo vocal con sonidos culturales muy interesantes también tenemos a Diana Mesa una sinaloense radicada en México desde hace muchos años hizo una investigación sobre el corrido es un rescate de este género mexicano que es el corrido y lo plantea tenemos un excelente concierto bajo dirección de Carlos Enríquez Carlos Enríquez es el bajista de la orquesta de Guintón Marsales y es ganador también de un Grammy nos presenta un proyecto que se llama DC Latin Side con varias de las piezas de DC y Latin llevadas al ritmo del Latin con puros músicos de primerísimo nivel todos ellos son ganadores de Grammy o nominados a Grammy también tenemos el grupo Zafa un grupo muy conocido por todos nosotros con un proyecto que se llama Drumi que es una pieza de Steve Wright con Pepe García como director invitado el grupo Zafa como lo saben el director es Diego Rojas tenemos también un grupo de rock para niños este género que no están socorritos en toda la República y rápidamente se han consolidado ellos con esta propuesta el grupo de Pistache de Sinaloa tenemos también dentro de nuestra programación Son Jarocho con este emblemático grupo que se llama Monoblanco que viene en una gira que viene celebrando sus 40 años de fundación también en Blues tenemos el grupo Bad Boy Blues es un grupo de Guadalajara residente de Guadalajara pero su principal el cantante principal es el general Palacios Clemón que es de aquí de Mazatlán tenemos también de Colombia este grupo rock que se llama Tercio Pelados que viene con su gira Rechinante y Reducir y Rechinante Tour también tenemos esta gran compositora mexicana Eli Guerra con su disco El Origen es un concierto a piano y voz también dentro de la programación está la sonora Santanera Santanera que estamos haciendo en coordinación para el Festival Cultural Mazatlán 2017 también está la participación de una cantante sinaloese Orenda Gerardo es una cantante pulichi muy activa su proyecto se llama Romance de Malo también tenemos a un excelente compositor sinaloese muy joven que ha hecho música para darse contemporánea y tiene un proyecto que se llama La Esfera Colectivo que ha integrado algunas cosas de multimedia y sobre todo música contemporánea es realmente una promesa sinaloese también tenemos un concierto que dirige Daniel de Carmen con la orquesta simfónica Esperanza Azteca también tenemos las compañías del ICIC como son la banda simfónica del Estado dirigida por Baltasar Hernández Cano también de las propias compañías tenemos el taller con coro de ópera de Sinaloa bajo la dirección de Alejandro Villani tenemos también la participación dentro del Festival Cultural Mazatlán 2017 de la Camerata Mazatlán con como lo comentaba Raúl con el Poder de los Metales y Músicos de Náez bajo la dirección de Percival Álvarez tenemos una producción en el festival que es la historia de un soldado de Boris Stravinsky también bajo la dirección del Perro de Gareth y una coreografía de Mauricio Nava donde también participa Danza Jove de Sinaloa y el ensamble José Limón tenemos otro grupo de jazz de Sinaloa que es un minor jazz con un programa que se llama Transiciones bajo la dirección de Jesús Enrique Pérez Nájar de los pocos grupos locales de jazz Juliakán tenemos aquí de Mazatlán una propuesta de el grupo Jubilarías la voz y el canto del poeta con un programa Gracias a la Violeta bajo la dirección de María Ruiz tenemos también un programa muy importante en nuestra programación que es el concierto Employ Más allá de la pared que ya se ha presentado aquí en Mazatlán que es la otra con el ping-pong power-pong el coro de la Armada Rosa es un proyecto muy ambicioso y muy interesante está como director artístico el excelente fotógrafo también Martín Gavica y tiene como invitado especial Alejandro Barcovich que es el guitarrista de Caipanes también otra producción del festival es la Plata de Córdoba la ópera con música de José Pablo Mucayo bajo la dirección del maestro Miguel Alonso y con Edna Rendón como soprano y también participa el coro de ópera de Sinaloa bajo la dirección de Alejandro Villar tenemos también el coro de Amoa de Sinaloa es un coro ya muy querido por la región el norte la dirige el maestro Francisco Javier Champeñasco también en Danza tenemos un gran rango de géneros de disciplinas tenemos para niños un programa que viene de España también con el de Sinaloa es el batino se llama Rostam Musical y es Pinocho siglo XXI un montaje muy interesante multimedia que les va a encantar de verdad es una superproducción también tenemos el programa de Valer Hamon del Senegal de África el programa de Raíces de África es también en coordinación con perdón este no es en coordinación con el de Cervantino este es un programa que nosotros vimos que estaba en gira en México y lo trajimos para Sinaloa también participa el Mohamed es un bailarín de Egipto de Egipto de Lhasa Suti y Tanduora tenemos también internacional el grupo de casa contemporánea el Chipote de Italia con un programa que se llama Stilai que es un espectáculo muy polémico sobre el bullying esto nosotros recomendamos que sea solamente para adultos porque bueno hay personajes de estudios pero es para exagerar digamos el bullying hasta lo más íntimo de las personas el personaje tenemos también en coordinación con la decorada de Otoño de la SAS la compañía de Patrick de Canadá con un programa que se llama Pixel que es también en esta idea de multimedia y teatro con muchísimos recursos técnicos tenemos también danza flamenca con el grupo La Mería de México que su programa de vez en cuando la vida tenemos el grupo de aquí de Sinaloa con el programa La Manidad bajo la dirección de Claudia La Vista Víctor Manuel Ruiz perdón Ruiz también el presidente de Mazatlán participa en la escuela profesional de danza Mazatlán con el programa Despierta Tus Sentidos tenemos también en las compañías del DC la compañía folclónica sinaloense con un programa bajo la dirección de la maestra Valeria Chávez titulado Sinaloa Tierra Fértil de Danzantes también tenemos el palet de Sinaloa de la maestra Fernanda Guerra que es toda la institución de las guerras allá en Sinaloa con un programa de temporada de otoño de 2017 en teatro también tenemos varias ofertas una de ellas muy interesante que es la obra Arrojados al Mundo sin un colector de lana de Mario Catúl Toscano con dos excelentes actores que es Marco Treviño y Leticia Cavazos también tenemos este clown sinaloense Ismir Gallardo con dos programas que uno de los comediantes y el otro cuentacuenteros este gran clown sinaloense hasta por toda la república espectáculo ampliamente recomendable para todo el mundo también tenemos la temporada de otoño de 2017 con la SAS y sí la obra de teatro un día particular de toda la escuela de Luchero Macari bajo la dirección de Claudia Ríos con Edith González y Luis Felipe Tobar también tenemos una producción sinalense que hizo Lázaro Fernando que es una revista musical de danza teatro y música de Perú y Pante con un gran reparto donde hay cantantes imitadores música cuerpo de baile son espectáculos muy interesantes también tenemos el grupo taller laboratorio de actuación de la UAS del maestro Arturo Tres de Santi con la obra La Teatro del Río ahí como comentaba tenemos muchos programas diseñados para la calle tenemos la compañía estante de teatro de calle el Sinaloa con la Trajoso bajo la dirección del maestro Claude Trejo también tenemos en este mismo tono con Risa 20 que es un grupo también de teatro de calle con el programa Caballeros y Dragones también tenemos Luna Moreno Morena de México con el programa Arca también teatro de calle y Comparsa La Buya de México con el programa Raquín por un payacho bajo la dirección de Lore de Casas tenemos una obra de teatro en un espacio que tiene su propio taller este grupo que se llama el grupo Todo Terreno tiene su nave ahí vamos a presentar al Michael Jackson del Dius Bain una obra de Alejandro Romano tenemos también de Sinaloa el grupo Teatro Pueblas un grupo que tiene muchos en México de teatro de cuerpo teatro corporal bajo la dirección de nuestros Héctor Ruedas el programa se llama Efecto Maniposa tenemos también el grupo de Sinaloa con la obra Bocara y Mácara también en su propio espacio que es la que era la casa donde vivía Oscar Liera que se llama Bocara y Mácara tenemos también el grupo Tatuas de Sinaloa con la obra Plata Bola y tres puntos autor y director Saúl Enríquez y tenemos ocho grandes servicios especiales uno de ellos es el Festival de Tijuana Arte que empieza del seis al ocho de octubre invitó a Sinaloa como estado invitado y hemos llevado un programa muy interesante que lo van a ver en la carpeta que incluye a 112 artistas también sinaloenses y también incluye también a danza tradición yoreme exposición de fotografía cine documental muestra editorial un programa muy ambicioso muy interesante tenemos también cine en el festival con la muestra del festival internacional de cine de la UNAM y CUNAM tenemos también la fera internacional del libro Los Mochis del 12 al 19 de noviembre la plazona del 17 de septiembre en Los Mochis Sinaloa también tenemos el primer encuentro internacional de literatura se llama 18 habitaciones propias y son 18 mujeres de la literatura también tenemos el tercer foro nacional de patrimonio cultural de Sinaloa y una gran exposición que es bajo la curadoría de la Ciela Cacé que es pintura de 1898 al 2016 y las grandes nombres del arte contemporáneo y del arte del siglo en el siglo XX final del siglo XIX están en esta exposición tenemos también un taller del maestro Daniel Manta Ángeles aquí en el Museo de Mazatlán la interpretura del Calorio Veladuras es un maestro peruano de primerísimo nivel y también como lo comentaba Raúl tenemos la exposición de Hernando Coen de Miro lo que miras aquí en la inauguración su inauguración aquí en el Museo de Mazatlán y bueno pues eso es la aprobación del festival y como lo dice el festival aquí hay algo de todos muchas gracias a mi no me resta más que agradecer al Instituto Sinaloense de Cultura a Raúl como director de Cultura Mazatlán y desde luego a los funcionarios del ayuntamiento sin olvidar sin olvidar desde luego mi amigo Galifán que siempre nos aplaudió y apoyó en todas las locuras que hacemos uno que hemos encontrado en todos ellos una gran sensibilidad un apoyo incondicional me gusta decir mucho que siempre que les pedimos la mano nos dan el corazón porque la verdad es que no sé si de veras los entusiasmamos no les caemos bien pero pero pues les agradecemos que la verdad es que hemos podido aterrizar muchos proyectos este año pues este vamos a hacer cosas muy importantes yo cuento con el apoyo a parte de ellos de los medios que nos ayuden por favor este ya saben lo que esto cuesta el sacrificio enorme que hacemos todos instituciones y el sector privado porque por llevar a feliz término algo que no tenemos duda incide enormemente en el desarrollo comunitario y este y y pues impacta en todas las esferas de la actividad social y económica entonces es algo que todos nos tenemos que ayudar todos nos tenemos que tomar nuestras manos municipal estamos nosotros de veras impactados por esta variedad de tonos de texturas de este festival de la riqueza que se tiene y a mi me da mucho gusto la integración y el reconocimiento que se le da al festival cultural Mazatlán que se mantuvo en el tiempo con la idea de que la cultura nunca se debe de ir la cultura no se debe ni de cuestionar debe ser parte fundamental de toda sociedad y aquí en Mazatlán se ha aprobado y comprobado este punto el apoyo que está dando el gobierno del estado y el gobierno municipal al desarrollo de la cultura aquí no solo es un elemento determinante para la cultura turística para el turismo de Mazatlán que es la vocación natural de nuestro cuerpo hace la diferenciación total de lo que es un Mazatlán como Puerto Vallarta como Punta Cana en Hawái aquí llegas y pues está esto calientito lleno de colores y de sabores que quien llegue de donde llegue le va a entender yo agradezco mucho de ver a este gobierno del estado por integrar al festival de Mazatlán en esta línea este vertical ahora que debe de ser una experiencia para todos que debe de continuar señor presidente muchas gracias también por todo su apoyo a la cultura y nosotros seguiremos apoyando y agradeciendo siempre a todos ustedes por mantener este programa Saúl de veras que te felicito porque si no fuera por tipo no estaríamos más de esto muchas gracias la historia y la cultura siempre van a la mano la experiencia para desarrollar e impreguntar las acciones que dividen los pueblos es importante y bueno la voluntad de Mazatlán por eso reúne con nuestra experiencia capacidad de corazón como mencionaba aquí precisamente que late y que desde ahí imprime cada una de las emociones fuertes para que Mazatlán le diga quiero decirte y garantizarte de tocar tu espalda que durante mi administración la cultura de Mazatlán tiene nos sentimos halagados por si una vez de contar con un objetivo al frente de cultura y me acuerdo a remarcar tanto el gobernador del estado como el presidente municipal somos sus aliados en la búsqueda entonces son los talentos locales que se han creado lo que empezó en el 87 que prácticamente era material de importación ahora se genera en nuestra ciudad en nuestro estado y en nuestro país era una época del año en la que todo florece en Sinaloa lo cotidiano se vuelve aún más sorprendente la creatividad se asoma por cada rincón y el arte y la cultura se manifiestan para vivirlas en todas sus expresiones el festival cultural Sinaloa 2017 del 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento la memoria y las tradiciones y las tradiciones de la campanita y las tradiciones y las tradiciones de la cultura de la cultura y las tradiciones Gracias.